Yo creo que esta es una ciudad que no merece ningún despiste. Lo he dicho ante notario, no quiero otros cargos, no quiero despistes y tampoco voy a compatibilizar mi actividad de alcalde en su caso con otras actividades privadas profesionales. Ni de forma marginal, como lo está haciendo el actual alcalde. Al 100%, porque es importante hacerlo, es importante estar con la gente. No te puede llamar alguien cuando te necesita y que estés a unos cuantos kilómetros de lo que es la ciudad. Yo con todos los respetos, es mi opinión, la opinión, la que creo que mucha gente además comparte. Y así lo he dicho. A mí me parecería... Yo no lo voy a hacer, desde luego. Yo no lo voy a hacer nunca. ¿No es comparable la situación de Antonio Román con Rafa Esteban, socialista, alcalde de Marcha Malo y también senador? Mire, estamos hablando, como he dicho, de capitales de provincia. Marcha Malo es un gran municipio. Un municipio de 7.000 habitantes, un municipio que además no se ha despistado absolutamente nada, sino que está creciendo en servicios cada día más. Y desde luego estamos hablando de la disponibilidad para una gran ciudad, como es este caso la ciudad de Guadalajara. Vamos a poner otros casos. A mí me parece normal que Ana González es candidata de aquí a unos días al Ayuntamiento de Berihuega y era también candidata al Senado, no ha resultado elegida. O que Silvia Balmaña tenga su acta de diputada en el Congreso de Diputados y aspire a ser alcaldesa de Cifuentes, aunque creo que Marco, el candidato del Partido Socialista, tiene más opciones para ello. Estamos hablando, como digo, de un caso de representatividad de una gran ciudad. El hecho es que no hay otro compañero o compañera del Partido Popular, hablando en este caso del partido de Antonio Román, que haya hecho lo mismo en la región, en la región, ahí en municipios, porque bueno, pues cada uno tiene las situaciones. Como digo, Marchamalo es una ciudad que cada día crece en servicios. Aquí estamos parados. En su día lo hizo también Javier Irizar, alcalde y senador, a la vez, y también del Partido Socialista. Sí, seguramente hace treinta y tantos años, cuarenta años, con otras formas de actuar en política, representatividad. Hoy la gente lo que pide un representante público es estar al 100% a los detalles. La vida es muy dinámica. La vida ahora ha cambiado. Con un WhatsApp tienes la información precisa. Estamos hablando de casi cuarenta años, de la época de Javier Irizar. Es una opción, una opción que yo desde luego no entiendo, y por tanto me comprometo, me he comprometido, y tal es el caso, que lo he hecho ante notario. Y lo digo públicamente a las ondas, y fíjense que mucha gente me sigue en la calle. Alcalde, a donde tienes que estar, en el ayuntamiento, en los barrios, hablando con la gente, y desde luego pensando. Y cuando vaya a Madrid, lo que voy a hacer es gestionar las cosas que haya que gestionar, pero para ir a un tema concreto del ayuntamiento. No ha de estar en sesiones. Alberto, no has estado en el ayuntamiento de Guadalajara, porque tu puesto actual es como delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero a mí me gustaría, has estado con el resto de compañeros, y me gustaría que hicieras un pequeño balance de cuál ha sido la gestión de estos cuatro años. Bajo mi punto de vista, una gestión bastante convulsa por el cambio continuo de concejales, y en la segunda etapa de la legislatura, yo diría que incluso desdibujada la presencia del Partido Socialista. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, pero yo creo que nosotros no nos tenemos que mirar como partido político, es decir, yo quiero hablar de quién gobierna en este caso, de quién ha gobernado nuestra ciudad. Efectivamente ha sido para el Grupo Socialista, ha habido muchos cambios motivados por muchas circunstancias, hasta algunas fatídicas que no quiero poner en caso, pero han trabajado y se han corrido a la calle. Es decir, se han corrido a la calle, y esa es la parte que yo quiero también significar. El equipo de gobierno actual lo que no puede hacer es salir ahora, que son elecciones, a los barrios, a hablar con la gente, porque yo cuando me estoy desplazando como candidato, cuando lo he hecho también como delegado de la Junta en esta ciudad, como en todos los pueblos de la provincia, muchas veces lo que me decían es que aquí no viene nadie que manda en el ayuntamiento. Es decir, aquí no viene nadie que puede cambiar, es decir, que tiene la responsabilidad de gobernar. Se sorprendían. Es decir, hay que buscar, yo creo que la cercanía, la distancia a la cercanía, y de eso se trata, de eso se trata. Bueno, a mí me gustaría que habláramos del Partido Socialista, porque lo que me interesa es el balance de gestión del Partido Socialista. Te he contestado, yo voy con la portavoz Lucía de Luz, que va en la candidatura municipal, y en todos los barrios también la conocen, como a mí me conocen también en muchísimos casos. Es decir, porque se ha trabajado, porque ha estado viendo las necesidades, porque vemos las fichas, tenemos las fichas desde el primer día, como han ido viendo, lo uno, lo otro. Es decir, han hecho un trabajo, un trabajo yo creo que importante en el conjunto de la ciudad durante estos cuatro años. Pues, hablando de posibles resultados, aunque luego después al final de la entrevista hablaremos del tema de los pactos, es inevitable hablar de las elecciones generales. Han dado unos resultados estupendos en Guadalajara al Partido Socialista. ¿Eres de los que piensan que influyen, que vais a poder arrastrar esa situación, que vais a sacar beneficios de esos buenos pactos? Bueno, yo creo que en España hay una ola de cambio. Una ola de cambio. Venimos de muchos años del Partido Popular, en el gobierno de España, casi ocho años de Mariano Rajoy, doce años llevamos en el Ayuntamiento de Guadalajara, y ahí sí que veo una ilusión por el cambio en general. Es verdad que la gente vota distinto, en unas elecciones a otras, pero el estar mucho en la calle, como siempre me ha gustado estar en política, no ahora, sino siempre. Y además le digo a la gente que no creo ser oportunista, que me gusta estar siempre antes, ahora y después. Yo le veo en los ojos a la gente que quiere cambio, que quiere cambio. Está ilusionada, porque además saben que no es lo mismo una política conservadora que va para atrás, o una política como la que está abriendo el gobierno de España ahora mismo. Yo quiero trabajar también con esas políticas del gobierno de España, pero quiero preocuparme de los problemas de los ciudadanos aquí, en Guadalajara. Cuando me dicen cada día que esta ciudad está más sucia, y se avergüenzan también de ello, por ejemplo. De esas cosas se tratan. La gente quiere cambio, y desde luego vamos a propiciar nosotros un cambio tranquilo, un cambio sensato, pero con mucha ambición, con mucha ambición, porque creo que es lo que la gente también requiere en estos momentos. Precisamente el CIS ha dado muy buenos datos, no en Guadalajara, porque no conocemos todavía datos. No sé si tenéis alguna encuesta del PSOE a nivel local, a nivel provincial, de resultados. Nosotros tenemos datos y los datos principales son las demandas que tiene la gente, o que en Guadalajara la gente quiere cambio. Bueno, relacionado con este tema de los resultados, han sido muy buenos los resultados de las generales. El CIS habla de buenos resultados en las autonómicas, no tenemos datos de municipales, pero sí que hay un dato concreto que me gustaría que analizaras, y que está relacionado con los buenos resultados que ha tenido Antonio Román como senador. De hecho, ha sido el más votado en Guadalajara capital. ¿Cómo se ve ese dato desde el PSOE? Pues tiene una explicación muy clara, muy clara. Yo no creo que ese voto sea de Antonio Román, yo no creo que sea Antonio Román. Todo el mundo sabe, porque lo han dicho públicamente, lo colgaron por las redes, y desde luego tienen toda la libertad del mundo para hacerlo, que hubo una opción, que dijeron que iban a unir los cabezas de lista de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, votando a los tres primeros. Eso ha pasado además en otros lugares, de Castilla y La Mancha y de toda España, y por tanto yo considero que eso fue una estrategia muy legítima, porque cada uno hace los partidos políticos, las estrategias que consideren, sobre todo porque quien vota sí que tiene el mayor respeto del mundo, que vota lo que considera pertinente. Entonces, era claro, a ver, los interventores ya apoderados, bueno, a las que hablaban en este caso de mi partido, fue un recuento del Senado inusual, fue inusual porque el 1-1-1, el 1-1-1, era una cosa que iba saliendo y de hecho se acabó mucho más tarde. Es decir, yo no creo que fuera un voto Antonio Román, fue un voto como consecuencia de una estrategia que se hizo en Guadalajara. Había pueblos de 25 personas votando, en las cuales había seis votos de 1-1-1-1, en pueblos de cualquier pueblo de la provincia, en otras capitales de provincia ha pasado. Es verdad que así fue. ¿Dónde se concentró más estrategia? En los sitios más grandes, en Guadalajara, en el Corredor, en distintos sitios, ¿no? Por tanto, lo vuelvo a decir, una estrategia que dijeron, una estrategia, un pacto que así lo establecieron, como digo, respetable y sobre todo a quien lo votó, pero no es un voto directamente... No, porque yo creo que no es... Es que es así, es que todos lo sabemos, que seguramente usted también lo sabe, que eso existió, lo vio por las redes sociales. Yo creo que es así, y no hay que darle más vueltas. Lo contrario, utilizar los datos de otra manera es engañar al personal, ¿eh? Lo que no es engañar es que los pactos son libres de hacerlos, de proponerlos, de hacer campaña electoral para ello, y el que vota no te digo más, respeto absoluto. Pero es que hacer una lectura al contrario, que alguna cosa ha ido a algún dirigente del Partido Popular, es engañar, sencillamente. Esencialmente la interpretación, digo, ¿eh? Vamos ya con temas concretos, si te parece, Alberto, relacionados con el programa del Partido Socialista de cara al Ayuntamiento de Guadalajara. Uno de los puntos clave que está pendiente es la actualización y la elaboración del programa de actuación urbanística, del programa de actuación municipal. ¿Qué tenéis en cartera para esta cuestión? Porque lleva 10, 12 años, has estancado. Comprometerme a aprobar el plan de ordenación municipal, que ahora mismo tenemos vigente el plan de ordenación urbana, tiene hasta otra nomenclatura, del año 99. Fíjense, usted mismo lo ha dicho, 10, 12 años, los años que lleva el Partido Popular gobernando, que lo dejó en la fase del periodo de exposición pública o alegaciones, y no sabe, no contesta. Lo digo por los que hicieron alegaciones, que no se les ha contestado. Por tanto, me comprometo a aprobar el plan de ordenación municipal. ¿Y que retomarlo, o hacer uno nuevo? Bueno, a ver, ver en el estado que está, hay una tramitación, tiene su recorrido y su curso para poder hacer y ver, y todavía tener discrecióniedad para poder ver el modelo de ciudad que queremos, pero sí que me comprometo a aprobarlo en la legislatura más pronto que tarde, porque hay decisiones muy importantes, por ejemplo, como el proporcional, el poder ofrecer suelo industrial, suelo industrial en la capital, que llevamos muchos años, principalmente 20, 30 años, que no tenemos suelo disponible para que empresas puedan venirse aquí a la ciudad de Guadalajara. Y lo digo con conocimiento de causa, como delegado de la Junta que lo he sido, por dos razones. En primer lugar, como hemos visto, como distintos pueblos del corredor, con suelo actualizado, han podido venir industrias, y además industrias productivas en algún caso, no solo la logística, sino industria productiva que es interesante para promover empleo de calidad. Pero en Guadalajara ha pasado dos cosas. Primero, que físicamente no lo hay. Ahora tenemos un desarrollo de la parte de la ciudad del transporte, que es una parte logística. Bien, pero hay que crear caldo de cultivo para la productiva. Pero si hay un polígono industrial, ¿se puede llevar a Rúlseñor? ¿Está desarrollado? Hombre, claro, porque lo que hay que hacer también es aprobarlo, ¿eh? ¿Sabes? Aprobar los instrumentos urbanísticos que faltan, que están parados por una serie de problemas, que todo el mundo también conoce en algunos casos, y hay que tomar determinación para aprobar esa actuación urbanizadora. Pero digo en general, hay otras oportunidades también de desarrollo industrial. Porque me he encontrado con eso, y también me he encontrado como delegado de la Junta, que he llamado a la puerta para decir, oye, vamos a trabajar en conjunto, y no se nos ha escuchado. Es decir, hay que propiciar instrumentos urbanísticos, pero no por sí, porque esto la gente no lo entiende, porque son buenos para la población. Por ejemplo, para el desarrollo industrial. Hay otros beneficios que también tienen que ver con el plan de ordenación municipal. Yo voy a tomar medidas entre medias, parciales, porque sé que dos o tres años nos va a costar aprobar el plan de ordenación municipal, porque lo vamos a coger de nuevas. Ellos, en teoría, ya van 12 años, tenía que estar aprobado hace tiempo ya. Medidas como modificaciones puntuales, que las quiero hacer inmediatas, por ejemplo, en el río Henares. Si soy alcalde de Guadalajara, haré una modificación puntual para proteger el margen del río Henares a su paso por Guadalajara, hasta que esté aprobado el PON, que lógicamente ya te hará la figura. Para que no haya ninguna duda que cualquier proyecto que allí tenga que realizarse, tenga que pasar su correspondiente evaluación de pacto ambiental. Y no se ha considerado urbano, como es ahora mismo, y no haya tenido que pasar ese trámite, sino la discrecionalidad del señor alcalde y de los concejales, en lo que considero un mal proyecto, lo que han hecho allí, en la zona de la Chópeda. ¿La Junta no se ha opuesto al proyecto? No, no, lo hemos explicado por activa y por pasiva. No tenemos la competencia. Hemos hecho recomendaciones claras no, sino clarinetes. ¿Vale? De que no nos gustaba, no yo, sino los técnicos, ¿eh? Los técnicos. Que esa actuación no gustaba. Y además hay contestaciones. Pero esto es una zona urbana. Como es una zona urbana, yo al final soy el que tengo la competencia para ello. Si tiene una figura en las normas urbanísticas de especial protección, inevitablemente tiene que pasar por la evaluación del pacto ambiental. ¿Pero no se ha hecho según las directrices de la Confederación Hidrográfica del Tajo? La Confederación tiene otras competencias que marca una línea de la línea de policía, ¿sabes? Y en eso estamos. En diez años ha habido tres avenidas. Diez años, tres avenidas, justo donde ahora mismo está. Además, además digo, de la utilidad, además del concepto, que yo creo que el río se tiene que recuperar de otra manera, desde Castillejos, con un verdadero centro de educación ambiental que sea referencia en la provincia, pero que es un orgullo para la ciudad de Guadalajara y para uso y disfruto de la ciudad de Guadalajara, hasta pasando los manantiales. Y puede haber con sendas ecológicas, con paneles, es decir, integrar el río de verdad en la ciudad, no adoquinarlo, no asfaltarlo. Y lo vuelvo a decir, no, no, que esto algunos también están intentando confundir, ¿no? No está sometido a evaluación del pacto ambiental y por tanto las comunidades autónomas, esta o entre otras, no tenían la competencia de poder influir. Ahora bien, los técnicos, no el director provincial, escribieron y lo saben. Esto, desde luego, hacemos recomendaciones que no es la situación más recomendable para lo que es el río. Por tanto, muerto el perro, muerta la rabia, perdóname la expresión. Si se declara, como digo, zona de especial protección, no habrá duda. Tendrán que pasar los trámites ambientales establecidos en la ley del procedimiento, o sea, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha y también de España. Y en cuanto, siguiendo con el tema del POM, del programa de actuación municipal, hemos hablado de industria, hemos hablado del tema concreto del río Nares, ¿el nuevo modelo de ciudad necesita nuevos barrios o mejor recuperamos los que tenemos? Bueno, aquí hemos tenido candidatos que han propuesto de todo, pero parece que lo del modelo expansionista está ya un poco pasado, no sé. Es verdad que tenemos una parte en Guadalajara, una parte de toda la zona que se llama en Aguas Vivas también, para desarrollar el suelo del SEPES, donde todavía hay grandes desarrollos, hay algunas pequeñas parcelas edificadas, aisladas, pero hay desarrollo todavía, hay capacidad para construir viviendas en suelo ya urbanizado. En la zona de las cañas. Todo lo conocemos, es decir, del remate para allá, todas las cañas, efectivamente, pero es que hay muchísimas, las calles como hemos visto, esas calles que ahora vemos llenas de hierbas, los parques y demás, es decir, una zona que además hay que trabajar con el SEPES, es que es de libro también para trabajar con el Estado para hacerlo con ello, para intentar promover. Pero ha dicho usted una reflexión muy importante, claro que hay que cuidar a los barrios, creo que hay que cuestionar a los barrios, a los nuevos desarrollos, hay que cuestionarlos, también con los antiguos, hay que preocuparnos de un barrio de los manantiales, de la amistad, de la rambla, del proyecto del Valconcillo, que se consideran que no son de primera y quiero ser alcalde para que consideren y tengan sentido de que los barrios son de primera como otros barrios de Guadalajara, quiero que todos sean de primero, no quiero quitar a ninguno de ese ranking, quiero que todos lo sean, pero los nuevos desarrollos también tienen que cohesionarse en la ciudad, hay poca comunicación, hay poca actividad comunicativa, hay poca cohesión social, la vida es convivir y en esos barrios también hay que fomentar esa convivencia, esa actuación, mucho se puede hacer en cultura, mucho se puede hacer en intermediación comunitaria, social, pero también hay que prestar buenos servicios públicos. En la zona nueva, la zona genéricamente la conocemos como Bogas Vivas, está las cañas, el remate, las lomas, los valles, vamos a decir genéricamente aguas vivas, desde el barranco para arriba, hay que ponerse a abanderar los servicios públicos que hacen falta que sean de otra comunidad autónoma, por ejemplo, creo que he propuesto que si soy alcalde de Guadalajara vamos a desdoblar el centro de salud de la Alamín para descongestionar lo que es el que más tarjetas sanitarias tiene y hacer el centro de salud en los valles, concretamente en Rotundiforia con la estrella muy cerca de la avenida de Francia y el alcalde es el primero que tiene que ponerse a la cabeza. Cuando yo dije esto, Antonio Román me dice dos cosas que me dejan un perplejo. La primera que era una competencia nuestra del Ayuntamiento de Guadalajara. Pero bueno, es que el alcalde es el primero que tiene que pedirlo. Él no lo ha pedido. No lo ha pedido nunca, no se lo ha oído. Cuando estaba a Cospedal porque era cómplice de sus recortes y se callaba y no reivindicaba. Incluso aquí que ha estado estos cuatro años en enfrentismo absoluto con el gobierno regional ni ha pedido el centro de salud de los valles. O un nuevo colegio instituto como también planteado yo en esta zona nueva genéricamente de Aguas Vivas. El alcalde a la cabeza cordialidad con las instituciones gobierne que la gobierne porque tengo claro, Nuria, que Guadalajara por delante de todo. ¿Usted cree que esa falta de cordialidad no es recíproca? Porque yo creo que es lo que perciben los ciudadanos. O sea, la verdad es que muy de las ciudadanas en el Ayuntamiento y en la Junta de Comunidades no hacen en ninguno de las direcciones. Esta provincia tiene 278 municipios. Yo soy el delegado de todos, pero por supuesto de la capital de Guadalajara. Yo me he dejado la piel y donde no ha habido piedras en el camino hemos hecho muchas cosas interesantes en esta ciudad. Como lo que no depende del Ayuntamiento. Las becas comedor. Hemos pasado de 0 a 3.000. Las ayudas a libros de texto sin ningún problema. Todo lo que pasaba a filtro pues tenía su problema. Mis memorias contaré, Nuria, lo del aparcamiento del hospital. Mis memorias políticas. Fue de traca. Un Ayuntamiento tiene que estar por encima de todo y un alcalde. Su pueblo, su municipio, su gente, su ciudad, por encima de todo. Si soy alcalde de Guadalajara que no le dude a nadie que Guadalajara por delante de todo gobierne, que gobierne... ¿Y nos puedes explicar, Alberto, en este caso de esta guerra entre el Ayuntamiento y la Junta qué es lo que ocurre en el Fuerte de San Francisco donde el Ayuntamiento tiene una sentencia favorable y la Junta tiene que pagar el arreglo de las naves? Yo guerra ninguna. Yo guerra ninguna. Yo siempre he estado a favor de hablar. A favor de hablar. El alcalde de Guadalajara me ha llamado muy pocas veces. Los alcaldes de Marchamalo, Cabanillas, de Adobes, de Trijueca, donde sea, llaman al de la Guadalajara. Yo propicio y te voy a contestar con el Fuerte perfectamente. A lo concreto del Fuerte. Te voy a contestar con el Fuerte. Mira, con el Fuerte de San Francisco en el cual lo que no se puede haber jugado también es hacer un relato en el cual yo no tengo los proyectos claros de lo que quiero hacer allí en esa zona. Lo que judicializo justo después de que ha salido cospedal del gobierno a los pocos días judicializo lo del Fuerte, hay una sentencia que efectivamente la Junta de Comunidad de Castellamancho está cumpliendo. Está cumpliendo ahora mismo, con los términos establecidos. Está haciendo todas las inspecciones técnicas de los edificios para ver cómo hay que empezar en primer lugar para actuar las primeras actuaciones. Y hay una cosa sorprendente. El alcalde de Guadalajara dice no, no, yo es que no quiero hacer ni los proyectos. Hay unos usos y demás. Quiero que los haga la comunidad autónoma directamente y que los... No, no, los proyectos los haré yo como alcalde de Guadalajara. ¿Sabes? Como alcalde de Guadalajara, con la ciudadanía, con los barrios, con la gente, con las asociaciones, con los colectivos y luego quien le corresponda financiar esa situación lo hará, por supuesto. Pero el ayuntamiento lo que no quiere es adelantar dinero porque no quiere tener problemas para luego cobrarlo. Bueno, pero y... Ese es el problema de... Uno de los problemas de esta cuestión. Pero usted, los oyentes se creen, de verdad, lo vuelvo a decir, que cuando uno está... Esto es coetáneo más o menos cuando entra Cospedal. ¿Sabes? Un poquito antes, es un poquito antes. Cuanto el silencio es absoluto por parte de Antonio Román, alcalde de Guadalajara. El primer mes lo judicializa. Él en primer lugar. Hay conversaciones para intentar llegar a acuerdos. No, no se llega. Hay una sentencia en la cual dice y efectivamente el gobierno está cumpliendo y yo tengo un programa, tengo un plan para el fuerte, para hacerlo grande, para que sea un verdadero motor, las naves del fuerte, para que sea un motor de la ciudad de Guadalajara. Y voy a... ¿Y cuál es su plan? Bueno, pues un plan en el cual desde luego sea un motor desde el punto de vista juvenil, asociativo, cultural, referencia. Una zona muy cercana al centro de Guadalajara, muy identificada y desde luego cumpliendo también los usos y los, ¿sabes? Los usos propuestos se pueden hacer cosas muy interesantes. Pero créanme que quiero crear esa zona como la verdadera zona de la creatividad, de la juventud, de la cultura, pero de la juventud no solo desde el punto de vista de hacer actividades, porque la política de la juventud parece que es hacer, llenar cuadros o folletos de actividades. Es decir, la parte del ocio, que está bien, y hay que hacerlo y lo haremos con intensidad. No, la juventud hay que trabajarla desde las administraciones públicas con profundidad, modelo de vida, empleo, vocación. ¿Pero qué proyectos concretos instalarías allí? Bueno, los usos están establecidos, ¿sabes? Están establecidos y yo lo que vuelvo a decir que usos como verdaderamente Centro Joven, ¿sabes? Una buena biblioteca, ¿sabes? Una buena biblioteca que va dentro del programa de redes de bibliotecas que he planteado a la ciudad en distintos barrios. ¿Y el sede de la UNED, por ejemplo, también, que quieren hacer un traslado porque no tienen espacio? Bueno, ahí estoy hablando con la UNED, la UNED está también muy bien donde está, pero también efectivamente usos universitarios que se pueden estudiar y ver porque hay cosas que no están perfectamente cerradas. Miren, la representación pública hay que hacerla de verdad, no solo de postureo y eso saben cómo se hace trabajando día a día, no solo jugando con el cálculo, con el cálculo electoral, lo que llego no llego, explicar cuándo puedes, cuándo no puedes, cuánto hay más dinero, cuánto hay menos dinero, cuánto hay que dedicar las prioridades una cosa o la otra. El fuerte es una realidad importante para la ciudad de Guadalajara, pero no voy a despistar otras también, que son muy importantes desde el punto de vista de los servicios públicos, pero lo voy a decir lealmente y en el fuerte vamos a hacer muchas cosas. 21 y 6 y seguimos aquí en Radio Arrabato embriandando en este programa especial entrevista al candidato del PSOE, Alberto Rojo. Recordar a la gente que tenemos el chat abierto radioarrabato.net barra chat para todo el que quiera intervenir en directo, aquí aparten las preguntas y las leemos al final de la entrevista. Bueno, esta canción que estamos oyendo de Duncan Du, ¿por qué la has traído, Alberto? Duncan Du también es de aquella época, de los años 80, de los primeros de los 90, Duncan Du estaba a tope cuando estudiamos también en este Brianda y me encanta. Y también le he dado un poquito de recorrido, no lo voy a negar, no lo voy a negar. 100 gaviotas, estamos hablando de 100 gaviotas. Yo ahora le diría al PP que en vez de gaviotas vamos a hablar de palomas, vamos a hablar de palomas, de esas palomas que nos tienen fritos a todos los ciudadanos de Guadalajara, que yo no sé si dará buena suerte o mala suerte, pero he tenido varios encontronazos con las palomas en esta ciudad, que es un clamor y que hablo en serio, necesitamos un plan de choque contra la limpieza en su conjunto y con las palomas. Esto ha pasado por no tener previsión, lo vuelvo a decir, la representación pública no es para el postureo, la representación pública es para batirse el cobre día a día, es decir, que somos representantes de la gente, no somos más que nadie, somos representantes. Y esto de las palomas, desde luego, estas 100 palomas son muchísimas más que dan muchas vueltas por la ciudad, bueno, le he querido dar un poquito de profundidad, me gusta ser honrado en el plantel. Muy bien, uno de los problemas, uno de los problemas, efectivamente, uno de los problemas puntuales que es fácil de decir que hay un problema pero lo difícil es darle una solución. Ahora se ven menos, se está notando lo que están haciendo. Se están notando los halcones. Sí, sí, yo por lo menos yo vivo en la zona de Aguas Vivas y yo veo que hay menos, pero hay palomas que se ponen en una carretera, pasan los coches a un metro y no se mueven. Oye, yo lo he sorteado viniendo del aparcamiento, de este aparcamiento del Brianda, que además tiene que ser más grande, hemos pasado, he sorteado, en estas que llegan con la valla, he sorteado un bicho, ¿no? Un bicho, esa es la situación. Un excremento de bichos. Pero créanme, es que esto había que anticiparse y mira, voy a contar porque lo de la OCU, lo de la Organización de Consumers y Usuarios, esto es relevante, que nos pongan, no nosotros, y estamos siguiendo noticia a nivel nacional de que somos de las ciudades más sucias de España. Esto la gente ha corrido como la pólvora y todo el mundo lo dice porque además lo ve. Esto nos preocupa, mire, un aspecto, un informe que se debe ser cada cuatro años debió pedir, llegó en la época de Jesús Alí, que si no, me decían que al año y medio de entrar en el ayuntamiento y hacer un repaso de los últimos cuatro o cinco años. Bueno, la macro campaña, y eran datos mejor, la macro campaña que hizo el Partido Popular en aquellos años fue alucinante. la gente lo ve, yo lo que digo es que si gobernamos esta ciudad trabajaremos porque es una ciudad más limpia, más limpia, dedicándole el esfuerzo, dedicándole también, efectivamente, estando pendiente, estando a las siete de la mañana organizando las cosas bien para que esta ciudad se limpie bien en todos sus rincones y en todos sus barrios. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con el Guadacuiz, el test alcarreñista que trata de medir un poco cuál es el conocimiento de algunas cuestiones no políticas que tiene cada uno de los candidatos al Ayuntamiento de Guadalajara. Bueno, Alberto, ¿estás preparado? Sí. Vamos con ese test. Son preguntas muy sencillas, hay tres respuestas, una de ellas es la... Ah, que es tipo 3. La verdadera, sí, es tipo 3, es tipo 3, las respuestas tienen que ser rápidas igual que las preguntas. Vamos a empezar por la 1. ¿En qué año se data la reconquista de Guadalajara? ¿En el 1985, en el año 1085 o en el año 1185? Dudo entre 1085 y 1185, pero me quedo con 1085. Sí, pues efectivamente es en el 1085. No, es verdad, he dudado, cuando me he dicho 1085 lo tenía clarinete, pero luego ya he dudado con el 185. Bueno, vamos con la segunda. ¿Qué línea de autobús lleva al barrio del Clavin? ¿La L4, la L6 o la L8? La L6, pero, creo que la L6, pero, créame, lo conduente de los autobuses no es eso, es muy difícil controlar todas las líneas de autobús, muy difícil, muy difícil. Bueno, pues es difícil controlar porque es la L8. Seguro que el alcalde se la conoce. ¿Coges el autobús habitualmente? Pues no lo cojo mucho, pero, pero sin embargo, sé que ha perdido un millón y medio de viajeros, sobre todo los mayores me lo dicen, ¿eh? Bueno, tercera pregunta, ¿en qué año se fundó el Club Dinamo Guadalajara? ¿En 1980, en el año 2000 o en el año 2010? 2010. Pues no, es en el 2000. Cuarta pregunta, ¿a través de la plataforma de Kentia Bancaria se compran online las entradas del Teatro Buero Vallejo? ¿A través de la plataforma de la Caixa, a través de la plataforma del Iberbank o a través de la plataforma de Ibercaja? Es muy fácil. ¿Qué? Es muy fácil. Yo compro muchas, pero... Pues te tienes que acordar porque te manda directamente. ¿Cuál? Venga, una de las tres. Ibercaja. Sí, ha acertado. No, porque por el compromiso de Ibercaja con esta ciudad de Guadalajara. Las demás también, en la Caixa y de Iberbank también. Quinta pregunta, ¿cuál es el tipo de gravamen del IBI vigente en el Ayuntamiento de Guadalajara? ¿El 0,48%, el 0,78% o el 1,08%? 0,78%. Pues no, es el 0,48%. Sexta pregunta, ¿con qué nombre era conocido popularmente el edificio cuya fachada daba a la plaza de Santo Domingo en los años 60? Desañamos la fecha en los años 60. ¿La Casa de los Millonarios, las Casas de Albarito o la Casa del Pueblo? La Casa del Pueblo. A ver, repíteme la pregunta que es que estaba en mi mente, ¿verdad? ¿Con qué nombre era conocido popularmente el edificio cuya fachada daba a la plaza de Santo Domingo? Es decir, el edificio de Simago. Ah, sí. Para que todos lo conocemos. ¿La Casa de los Millonarios, las Casas del Barito o la Casa del Pueblo? Los Millonarios. Pues no, la Casa de los Millonarios está en las Cruces, eran las Casas del Barito. Es que esta pregunta es de la época de la época de la época. Bueno, yo me la sé, y seguramente su hermano también. Bueno, séptima pregunta, ¿cuántos centros sociales municipales tiene actualmente el ayuntamiento? ¿Cinco, diez o quince? Cinco. Pues no, centros sociales municipales hay quince. Eduardo Vitian, La Amistad, Cuartel de Lenares, Escritores, Salamín, Los Valles, Adoratrices, Venezuela... Yo me he ido a los... A los centros de salud. A los centros de salud. No, pues no me he preguntado centros sociales. Discúlpame lo que me he ido a los centros de salud. No, 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 me he ido a los centros de salud. Es verdad, me he ido a los centros de salud. Vas a tener que recuperar en septiembre, Alberto. Para septiembre. Ocho, ¿cuándo escribió Camilo José Cela su viaje a la Alcarria? ¿En el 1938, en el 1948 o en el 1968? 1948. Efectivamente. Ahí, muy bien, centrado. Se acaba hasta la sintonía. Sí, se acaba hasta la sintonía. Voy a volver a ponerla, porque queda muy bien de fondo. Novena, esto está terminando. ¿Entre qué dos calles se encuentra la plaza Pablo Iglesias? ¿Entre la travesía de Santo Domingo y la calle Barberán? ¿Entre el boulevard Clara Campoamor y la calle María Zambrano? ¿Entre las calles Barrio Nuevo y Lozano Viñas? La tercera. Pues no. La calle, la plaza de Pablo Iglesias, que es donde estaba la Casa del Pueblo. ¿Entre la travesía de Santo Domingo? Entre la travesía de Santo Domingo y la calle Barberán. Sí, sí, sí. Eso te pillaba muy cerca lo de la Casa del Pueblo. Sí, sí. ¿Y cuál es el precio, por último, de un billete sencillo de autobús? ¿0,55 euros? ¿0,75 euros? ¿1,05 euros o 1,05 euros? ¿0,75? ¿0,05? Perdón. ¿1,05? ¿Cuál? No, es que es el más... ¿0,55? No lo sé. Pues no, es 1,05. Lo que vale un billete sencillo, ¿tú? Veredicto. He quedado mal. Bueno, pues vamos a ver. ¿1,2,3? ¿Ha sacado un 3? Un 3. En el 3. A septiembre. O sea, que para septiembre hay que recuperar, ¿eh, Alberto? Es verdad, es verdad que me... A ver, la peor, la del autobús, es verdad que he deudado ahí. La de los centros, de eso, yo me he ido a los centros, de eso, me he ido a los centros. Hemos preguntado por el billete sencillo de autobús. Es decir, tú entras en autobús, pides un billete y te cuesta 1,35. Bueno, seguimos con el tema político, ¿eh? Vamos, te pido, Alberto, que seamos concretos. ¿Cuándo nos queda? 15 minutos. Quedan 15 minutos. Entonces, vamos a hablar de dos o tres temas así más destacados. Uno de ellos, impuestos. ¿Cuáles son las principales líneas que tenéis? ¿Cómo vais a manejar el tema de los impuestos? ¿Qué claves hay? Bueno, yo creo que el tema de los impuestos es un tema que suele utilizarse con fines muchas veces electoralistas en estas épocas y aquí hay que ser muy prudente. Es decir, hay que ser muy prudente y además dentro de los márgenes que tiene en este caso un ayuntamiento. Yo le digo que en Guadalajara es verdad que es evidente que tiene una fiscalidad muy elevada. Tiene una fiscalidad elevada en muchos de los casos y lo que hay que hacer es intentar que los servicios públicos estén de acuerdo a la fiscalidad establecida. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es ser prudente, no tirar medidas frívolas, ¿sabes? en este caso sino que hay que analizar. Yo creo que analizarlo muy bien y hay que ponerse en la situación. Fíjense que yo creo que cuando eres alcalde de Guadalajara tienes que ver todos y cada uno de los detalles que tienes sobre la mesa. Cuáles son los ingresos, los gastos, más allá de los porcentajes exclusivos que no deja de ser un dato, una variable pero hay que ver la tendencia, qué significa para una persona, qué no significa, qué significa para la familia, qué significa para la prestación de los servicios públicos. Yo creo que eso es lo importante y lo digo por el dato que antes hablábamos por ejemplo del dato del IVI y del porcentaje concreto. Yo creo que hay que hacer un análisis real. Yo también pretendo hacer que me den un diagnóstico, es decir, una auditoría de lo que pasa en el ayuntamiento desde el punto de vista de los ingresos y de los gastos. De eso se trata. Por tanto, lo digo abiertamente, no quiero ser frívolo ni decir cosas que la gente quiere oír. No nos comprometemos a decir que vamos a bajar los impuestos hasta que no sepamos cuál es la situación real. Yo lo que digo es que ahora mismo los impuestos son elevados en la ciudad de Guadalajara de acuerdo a la prestación de servicios que tenemos en Guadalajara. ¿Habría que bajarlos si lo permite la situación económica? ¿Habría que reconducir un poquito la situación si la situación económica lo ve o también qué ambición tenemos para seguir prestando servicios públicos? No sé si es usted propietario de alguna vivienda en Guadalajara como vive aquí y si considera que paga un IVI elevado o no cuando ya llega el recibo. Bueno, yo creo que, o sea, yo vuelvo a decir, yo creo que la fiscalía hace falta para los servicios que se prestan. Cuando vemos los barrios que están sin limpiar, bus, más allá del precio del billete, que lo importante es que la gente te dice que ha cambiado en frecuencias, que no pasa durante mucho tiempo, que no está de acuerdo a las necesidades que la gente plantea, pues yo creo que es lo que hay que ver y hay que ver un recorrido. Yo vuelvo a decir que hay que ser prudente porque ahora mismo no hay que decir lo que la gente quiere oír. Ahora sí que digo que la fiscalía es alta y si hay márgenes para comprarla, sobre todo para la gente que menos tiene, desde luego que lo haremos. Lo haremos. Y hay que tener que los servicios que tenemos. Lo vuelvo a decir que el autobús es que ha perdido más de un millón de viajeros. Yo no he sido un gran usuario de autobús, mucho por distintas razones, porque he utilizado mucho también lo de andar la ciudad a pie en muchos casos, por mi trabajo, por mis estudios, por mis cosas o por mis planteamientos, pero hay que hacerlo así. En el tema de movilidad se precisamente ha dado a conocer alguna de las propuestas que tiene para la ciudad. Una de ellas relacionada con la descongestión del mundo de cuatro caminos. ha propuesto la creación de lo que ha denominado, si no recuerdo mal, Ronda Este, se llama, que consiste, bueno, explíquenos en qué consiste esa Ronda Este. Bueno, muy rápidamente, porque me lo estás pidiendo y me enrollo. Lo que es, es una alternativa más de entrada y de salida de la ciudad en la carretera de Sacedón, la carretera de Cuenca, la Nacional 320, a la altura del viaducto del Sotillo, que puede haber una conexión con la autovía A2, siempre por detrás del hospital de Guadalajara. Eso va a hacer que haya flujos distintos y que no tenga toda la presión en nudo de cuatro caminos. Hay que estar también al frente de una solución, no solo en ruedas de prensa, no solo hablando, sino gestionando de verdad esa situación. Y yo he puesto una medida que creo que es viable, además a corto plazo, una medida viable en la cual el alcalde de Guadalajara, el equipo de gobierno, tienen que abanderar esa acción con el gobierno de España y también con el gobierno de Castellanos. Pero esa medida, que a mí me parece estupenda, tiene un problema importante y es que no depende solo del Ayuntamiento de Guadalajara, sino que depende del Estado, depende de la Junta de Comunidades. Pero si no somos los de aquí... Por lo cual, a corto plazo no lo veo yo. Bueno, créanme que no es una obra más... Aquí hay que reivindicar también en la variante, la Nacional 320, de la salida del nudo de Cabanillas. Esa es una obra que espero que empiece mañana mejor que pasada. Pero eso se parece mucho, ¿no? A la variante que tú propones. No, pero es además. Ah, además. Otra... Otra... Es una cosa perfectamente compatible, ¿sabes? Perfectamente compatible desde... Sí, sería como hacer más... Sí, perfectamente... Sí, como la Ronda Norte y la R2, por ejemplo. Efectivamente, perfectamente compatible a una obra de muchísima más envergadura como es lo que es la... Hay que cruzar el río en la variante del A320 del nudo de Cabanillas del Campo. Esto estoy hablando de lo que es la conexión desde el Sotillo hasta el Nacional 2. Saben que hay lo que es una U. Estamos hablando de... No llega a dos kilómetros, ¿vale? Lo que es la conexión, bueno, un poquito más. En una traza perfectamente marcada, orograficamente, que además esto se ha hablado en algún momento dado y que yo quiero tomar como abanderar como alcalde. Sería como desviarlo hacia el nudo de Iriopal, a lo mejor. Claro, en toda esa zona, en toda esa zona, buscando la salida pertinente en torno a ello y yo creo que es lo más relevante, lo más importante que podemos hacer ahora sin despistarnos todos los proyectos que hay que hacer tanto en la Nacional del 320 como en la A2. Movilidad y ya muy rápido, muy rápido el tema de movilidad. De autobuses ya has dicho que hay que hacer algunos cambios. ¿Alguna cosa más relacionada con movilidad en Guadalajara? Eliminar tramos de carril bici también se ha dicho durante la campaña. ¿Alguna cosa más? Bueno, vamos a hacer un plan de acupuntura urbanística para mejorar cosas que favorezcan y fluyan para lo que es el tráfico de vehículos, aunque bien es verdad que tenemos que avanzar a una Guadalajara con una movilidad del siglo XXI en la cual favorezcamos también lo que es el transporte público, favorezcamos que la gente vaya a pie a los lugares, la bicicleta. Pero lo que se ha hecho es que la bicicleta, de verdad no lo digo yo, lo he ciclamado prácticamente toda la ciudad, no tiene ningún sentido. Aprovecharemos lo que se pueda aprovechar, pero sí que nos hemos comprometido a que aquellos tramos de carril bici peligrosos para personas, para vehículos o también para ciclistas que hay que eliminarlos, de verdad, no me gusta hablar de medidas en negativo, pero hay que eliminarlos. También digo que aprovecharemos lo que podamos para darle un poquito de orden, un poquito de sentido, hablaremos con los ciclistas, con la gente para conseguirlo. Uno de ellos me imagino que será la calle Buenafuente, ¿no? Sí, bueno, en los manantiales lo que es la calle Buenafuente, baja la calle Carabaña, es que me refiero que esto es de juzgado, guardia. ¿En la reforma de Doratricios le gusta? A ver, la reforma de Doratrices a los vecinos de esa zona no les gusta, se lo digo, no le contesto como yo, lo que pasa es que esa es una obra que es complicada de modificar en un corte, que estamos hablando de, en Buenafuente, en los manantiales, la actuación que hay que hacer, bueno, pues es una actuación principalmente de reordenar, de volver a pintar, de volver a ordenar lo que es un poco el tráfico, la situación de la calle, pero vamos, es que en la parte de Doratrices lo que se ha hecho es una obra que rehacerla cuesta también mucho dinero, habrá que hablar con los vecinos, habrá que ver, pero también hay que ser razonable en esta vida, desde luego no le gusta a nadie del barrio de Adoratrices, no sé si vive por allí. Un tema importantísimo que no quiero que dejemos de lado es el tema de las ferias, a mí me gustaría que Alberto Rojo se mojara y me dijera cuál es el modelo de ferias que tiene el PSOE, no quiero que me diga que vamos a buscar la participación, o no, o sea, ¿dónde montamos el ferial? Pues me voy a mojar, yo no voy a ser frívolo con este tema, o sea, me voy a mojar, porque es que, usted fíjese que nosotros ahora mismo estuviéramos hablando la candidatura, el PSOE en Guadalajara, que hablásemos, que viéramos, a mí no me ha dado tiempo en todo este proceso una cosa complicada para hablar, penistas, ciudadanos, barrios y demás, a mí me parecería una frivolidad que aunque yo tenga en mi cabeza mi planteamiento lo plasmaro ahora mismo, me parecería de verdad una frivolidad porque puede caer bien, mal, a mí me parece que efectivamente hay que hablar, pero hay que hablar mucho. Pero con todo el tiempo que se lleva hablando de que el ferial no está en un buen sitio, tendrán un modelo pensado, aunque luego después... Lo que quiero es que el ferial sea un motivo de fiesta, pero de verdad, ustedes se creen que no se le va a hacer decir en tal sitio lo vamos a hacer. Me parecería... Yo también les digo si soy alcalde de Guadalajara, si soy alcalde de Guadalajara, las primeras fiestas, las fiestas de septiembre del año 2019, o sea de este año, es imposible que puedas cambiar la estructura. Yo creo que la gente nos juzgue al nuevo equipo de gobierno por las ferias del año 2020. A eso me mojo, a que en el 2020 va a haber una fiera diferente, porque si la gente verdaderamente no quiere este modelo de ferias ni esas ubicaciones, pues lógicamente consesorlo con la ciudad, pero es que de verdad, no es cuestión de... Es que me parece lo que tiene una frigoridad que una candidatura, una persona... Siempre habéis defendido que esté ubicado en el centro de la ciudad, ¿no? Es algo de lo que se ha hablado. Yo lo que creo es que esté integrada con la ciudad. Integrada. Bien, pero hay que hablar también con los vecinos. Hay espacios en el centro de la ciudad para... Sin que me digas cuál, pero hay espacios para situar... A ver, hay alternativas en la ciudad, en el conjunto de la ciudad. En el conjunto de la ciudad hay alternativas. Y claras, pero de verdad, esto sería decir ahora mismo aquí, yo creo que hay que hablar desde el primer momento, desde el primer día, desde el día que acaben las ferias de Guadalajara 2019, hay que cambiar. Yo me comprometo a hacerlas con más alegría, con la actuación de esta feria de 2019. Ahora también me mojo. Lo diré, y lo diré seguramente en la de rebato. que nos juzguen en las ferias y fiestas del año 2020. Relacionado con ferias, y bueno, es que vamos a matar caballo, totalmente. Sí, nos quedan cuatro minutos. Relacionado con ferias, la última de ferias, porque luego quiero que hablemos de pactos. Relacionado con ferias, ¿qué hacemos con las peñas en las próximas ferias? Se está remodelando la concordia, es algo que hemos preguntado a todos los candidatos, la concordia, San Roque, allí van peñas muy grandes, con grandes verbenas, que atraen muchísimo público. Si le toca ser alcalde, en septiembre, ¿dónde irán esas peñas? ¿Se quedarán en San Roque y en la concordia? Yo creo que he dicho que hay que modificar pocos modelos ahora en el año 2019, es decir, con la feria del 2019. Yo creo que he oído que, yo creo que no hay que hacer muchos experimentos en el año 2019, sino lo que hay que hacer a partir de que acaben las ferias es hablar. Yo no creo que, bueno, que tendrían que desplazarse más peñas ahora mismo a otros lugares. O sea, que tendrían que ubicarse allí porque no hay otra... Yo creo que serían decisiones precipitadas porque... ¿Y los conciertos de ferias que parece ser que tampoco se van a poder celebrar en la Fuente de la Niña por el cambio que se está haciendo en las pistas de letismo? Bueno, pues habrá que ver las mejores ubicaciones que hay en torno a ello. Si yo he estado oyendo varias, pues yo creo que con la responsabilidad, con la responsabilidad... Esas son decisiones que sí que habrá que tomar en unos meses. Creo que con la responsabilidad de gobernar esta ciudad, pues habrá que ver los mejores sitios para celebrar estos conciertos. No he entrado a ese detalle. Son muchas las cosas que tiene esta ciudad. Las ferias y fiestas, yo me quedo con que tiene que ser unas fiestas que no sean de regañar las personas, de encontronazos, sino de intentarlas que sean lo mejor posible para todos. Bueno, nos ha puesto hasta la sintonía para que corramos más todos. Sí, bueno, nos quedan tres minutos. Tres minutos y además, las tres... Hablamos de pactos. Claro, las tres personas que han contactado con nosotros en Facebook, Jesús en Facebook y R. Vuelta y Mangurrino en Twitter quieren hablar de pactos. Nuria, tenemos pactos. ¿Con quién está dispuesto a pactar el Partido Socialista y con quién no? Hipotético caso de que haya representantes de Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos, Aike y PP y PSOE. Bueno, esas fuerzas políticas. De verdad lo digo, vemos ganar de cambio en esta ciudad. Yo les digo a los oyentes que las papeletas que vayan a la urna votando al PSOE, al PSOE de Guadalajara, son las que propician el cambio que la gente espera en Guadalajara. Pero yo, de verdad, este partido no puede gobernar con Vox, no tiene ningún sentido. Tampoco tiene un sentido conceptual gobernar con el Partido Popular porque el Partido Popular es lo que pretendemos cambiar. Tenemos una filosofía y concepto de ciudad distinta, creemos que está agotada, que ha llegado a su fin el proyecto del Partido Socialista y en el espectro que queda de distintas fuerzas políticas pues habrá que hablar pero desde luego yo lo que quiero es sensatez, sentido común, ¿vale? Sentido común, trabajar por los vecinos que no nos despiste absolutamente nadie y que Guadalajara está por delante de todo. Aquellas fuerzas que estén por delante de todo lo conseguiremos. Pero también les digo una cosa, no renuncio a que esta candidatura tenga un apoyo grande, mayoritario y que podemos gobernar esta ciudad con nuestro programa electoral. ¿Considera Alberto Rojo Ciudadanos parte de la derecha? ¿Eh? ¿Considera Alberto Rojo Ciudadanos parte de la derecha? Pues desde luego ha tenido actuaciones en los últimos meses que desde luego por lo tanto le será complicado o no pactar con Ciudadanos que ha estado apoyando Antonio Román durante estos últimos meses. Si las fuerzas políticas a las cuales se nombran anteriormente ponen a Guadalajara por delante de todo de verdad habrá que hablar en este caso de programa, habrá que hablar de iniciativas y sobre todo de sensatez. Yo esto me ha marcado mucho en la vida y en mi vida política sensatez y trabajar las cosas preocupándonos de la gente. Pero vuelvo a decir no descarto que el Partido Socialista de Guadalajara pueda gobernar esta ciudad con un apoyo maritario de los vecinos. Última pregunta y última respuesta. Rápida. Si necesita el apoyo de otro grupo político y ese grupo político le pide formar parte del gobierno ¿es partidario de ello o prefiere acuerdos puntuales? Yo creo que habrá que verlo en su momento. Habrá que verlo en su momento si es necesario acuerdos puntuales o si hay que gobernar en coalición. Bueno, yo creo que lo importante es entenderse de verdad y creo que la representación de 25 concejales que va a tener este ayuntamiento lo importante es entenderse entre todos y a partir de hacerlo. Yo de verdad creo que podemos gobernar esta ciudad estamos preparados para ello de verdad hay datos que ahí te pilla Álvaro Núñez en torno a ellos pero la situación es que hay que ponerle sensatez hablar con la gente saber dónde tienes que tener a los mejores para que te vayan diciendo también cómo tienes que gobernar entre todos esta ciudad. Bueno, pues Alberto Rojo muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista Nuria Fernández muchísimas gracias de Guadalajara Diario esta entrevista la vamos a leer y la vamos a ver el viernes en Guadalajara Diario y el miércoles que viene tendremos aquí al último de los candidatos Antonio Urbano muchísimas gracias por escucharnos gracias Alberto y gracias Nuria muchas gracias hasta luego